Bueno gente, ¿qué tal? Hola a todos, soy Akibei. Bueno gente, el estudio número 2 de mi nene Uriu, del anime. Mira y Nikki. Si eres nuevo, vengo aquí a explicarte en un minuto de qué va todo esto del estudio 2. Yo siempre que subo vídeo a este maravilloso canal sobre un nuevo cosplay es, con una lógica, es con un orden. Cuando presento un nuevo cosplay a este canal, siempre tengo tres bloques de vídeos. El primero es el make-up test y el speed creating. Make-up test, donde hago el maquillaje del personaje, el speed creating, donde realizo un blog, donde os enseño todo el proceso de la realización del cosplay y pues que toque. El segundo bloque es donde hago el estudio número 1 y este estudio número 2, que es este vídeo. El estudio número 1 sirve para analizar todo el personaje del propio anime, videojuego o lo que sea, todos sus accesorios. Todo con pelos y señales, tanto para referencias, para dibujar, como para hacer cosplay, como simplemente para entretenimiento. Y el estudio número 2 es en el que os enseño todos los detalles de mi propio cosplay. Y luego el tercer bloque y último, que es el de presentación y photoshoot. El vídeo de presentación os muestro de una forma mucho más bonita, el cosplay de una forma final. Y el blog photoshoot es básicamente el blog del día en el que hago el photoshoot. Todo muy divertido, todo muy guay, mucho contenido, que espero que os guste. Y ahora viene el de mi nene. Y hoy estamos en el estudio número 2, donde os voy a enseñar todos los detalles de mi cosplay de mi nene. Así que nada gente, espero que os guste el vídeo. Si es así, dadle me gusta, compartidlo si lo veis necesario. Además, también te puedes suscribir a este maravilloso canal. Y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Además, abajo en la descripción tienes todos los links en redes sociales para que me sigas donde quieras. Déjame en comentarios si tienes ganas de ver el cosplay completo. Hoy os voy a enseñar los accesorios y en un próximo vídeo veréis la presentación de mi nene Urio. Que telita, este cosplay, telita. En primer lugar, os voy a enseñar las botas. Y las botas os las voy a enseñar en foto. Y os preguntaréis por qué. Porque están para lavar. A estas alturas yo ya he hecho el photoshoot. A estas alturas ya he hecho la presentación. He hecho todo. He hecho las fotos. He hecho los vídeos. He hecho todo. Entonces os lo voy a enseñar en foto. Que más o menos, a ver, no tiene ningún misterio. Como vimos en el vídeo anterior, en el estudio número uno. No tiene ningún misterio los zapatos. Son típicas botas militares muy chulas. Negras básicas. Que bueno, ahí están, ¿no? En segundo lugar, el pantalón. Yo me compré un pantalón por internet. Color verde militar, como os dije en el anterior vídeo. Este. Esta es la parte de adelante. Como veis, es elástico. Maravilloso. Viene súper bien. Tiene bolsillos. Y tiene estos bolsillos que son una maravilla. Este pantalón. Lo voy a usar yo de normal. Mola mucho. Y además es muy cómodo. Este pantalón. Aquí está. Típico pantalón. Como veis, no es vaquero. Es como rollo chándal o algo así. Hay un pincho. ¿Dónde dejo el pincho? Se me va a olvidar, pero ahí se queda. ¡Hay más pinchos! ¿Veis cómo tengo que lavar las cosas? Hace poco hice el photoshoot. Y tenía la ropa preparada para grabar este vídeo. Y está lleno de pinchos. Bueno, tiene elástico en la parte del tobillo, como veis. Entonces es un pantalón maravilloso, comodísimo, increíble. Además es un pantalón que parece que es para verano. Y sinceramente, aunque la tela parezca de verano. Joder, me lo puse. Y no pasé nada de frío ya para octubre. Que sí, hace calor. Pero justo ese día hacía fresco. Y este pantalón es como de entretiempo. Incluso un poco ya para más frío. Gente, merece mucho la pena comprar este tipo de prendas para cosplay. Porque luego lo puedes usar tú. Un siguiente detalle que no os voy a enseñar porque es algo básiquísimo. Es el top de abajo. Y no es un top. Porque lleva la parte de arriba, ya dijimos en el anterior vídeo, que lleva dos capas. La capa interior es una camiseta básica negra. Que es lo que me puse yo de tirantes gruesos. Una camiseta negra. Pero me la puse una camiseta normal, no un top. Os dije en el anterior vídeo que tenía como un top. Yo no me lo puse porque la chaqueta no la hice que se abriese por abajo. La hice como una chaqueta normal. Porque me resultaba más cómodo, sinceramente. Pero si quieres hacerlo más canon, la parte de abajo enseña un poco el ombligo. Entonces ahí sí que llevaría un top. Pero en mi caso llevé una camiseta normal negra básica. Que la puedes encontrar en todos los sitios, de tirante grueso, y ya está. Y vamos a lo importante. La parte de arriba. Esta chaqueta la he hecho yo. No la he comprado. No sé cómo. Sinceramente, voy a cerrarla porque está abierta. No sé cómo la he hecho tan bien. No es porque la haya hecho yo. No quiero ser aquí una egocéntrica. Pero creo que es la mejor chaqueta que he hecho en mi vida. Y queda espectacular. No sé. No sé qué pensar de mí misma, la verdad. Pero aquí está la chaqueta. Como veis, cuello alto. Tiene el cacharro este que no le hice dobladillo. Pero bueno, quedaba bien. Este cacharrito así como por encima para tapar la cremallera. Como veis, todo el cuerpo de la chaqueta tiene cremallera. Perfecto. Es del verde militar del pantalón. Pero la parte de arriba. Voy a quitar el cuello. La parte de arriba es como un negro cuero extraño. Yo utilicé polipiel. Polipiel negra. Y oye, fenomenal. Quedó súper bien. La cremallera corre perfectamente. Va para abajo solo. Y oye, fenomenal. Porque es que mi nene sí que como tiene eso abierto ahí abajo. Pues debería de correr bien la cremallera. Pero en mi caso hice una chaqueta normal y ya está. Es de una tela muy gruesa. Da mucho calor. Porque esta polipiel es la misma que la negra. Pero en color verde militar. Entonces la polipiel no transpira. Y da mucho calor. Entonces bueno. Tienes frío en los brazos y tienes calor en el torso. Incluso no está mal. No hay un equilibrio pero no está mal. Está muy guay. Está muy bien hecha. Como veis por atrás. Todo es igual por atrás. Lo que tiene la peculiaridad es esto negro. Que es toda la parte del pecho básicamente. Es cómoda. Es cómoda. Ahora un punto que no os he comentado. Y es que lleva un cinturón negro. No os enseño el cinturón negro. Porque literalmente es un cinturón negro. No tiene misterio. Así que bueno. Pasemos a un siguiente detalle. Accesorios. Accesorios. No tenía una riñonera negra. Porque mi nene en ocasiones lleva una riñonera. A la cadera. Yo me hice una. Está un poco pocha. Vale. Como veis. Calcule mal. Esta la hice hacia arriba. Que es como quería. Y esta la hice un poco abajo. Pero sabéis por qué. Porque me quedé corta de tela. No tenía otra. Funciona perfectamente. Guarda muy bien las cosas. Lo que pasa es que está hinchada. Porque tiene. Papel. Y como un papel. Para que pareciase que llevaba cosas dentro. Y una cuerda. Así atada malamente. Está toda doblada. Y está atado. Debería de desatarlo. Pero bueno. Que esto es perfectamente la riñonera que lleva mi nene. Y oye. Con la misma tela que la parte negra de la chaqueta. Riñonera negra. Básica. Intenté mantener el material. Lo que es la polipiel. Oye. Y gana. Es ajustable. Porque se ata. Esta cuerda es elástica. Ahora os voy a enseñar los props. Y lo último va a ser la peluca. Los props tienen su aquel. Son muchísimas cosas. Y los props son todos hechos por mí. Pero no solo por mí. También por un gran amigo mío. Que me hizo con impresión 3D. Todos los props menos uno. Ese uno es el cuchillo. Da mucho miedo. Lo sé. Está guay. Obviamente. Es falso. Yo creo que se ve. Porque tiene una hoja súper deforme. Pero bueno. Este cuchillo. Ya lo habéis visto en el Speedcrading. Lo hice con el material este gris. Y demás. Bueno. Tallándolo. Pintándolo. La verdad es que con la goma. Eva quedó súper bien. La empuñadura. Luego tiene este detalle. Que lo hice con plastilina. Y esto con la parte gris. Que bueno. El agujero. Aquí está. Hola. Os veo. Vosotros a mí no. Pero yo os veo. Luego también. Este amigo mío. Ya estos props. Estos tres props. Ya hice un vídeo. Sobre ello. Cómo trabajar props impresos en 3D. Comprobado. Si pintas con spray. Y después con acrílico. Obviamente la pintura acrílica se va a ir. Le he dado traya. Le he dado traya. Haciendo el photoshoot. Moviéndola. Tirándola. Haciendo no sé qué. Haciendo no sé cuántos. Pues bueno gente. Que esta pistola. Por supuesto. Es de mentira. No funciona. Escuchad. Está un poco destruida. Porque la he usado mucho. La volveré a pintar. Para que quede guay. Una pistola. Normal. De estas básicas. Para hacer las fotos y demás. Me la imprimió. Y yo la pinté. Y aquí está. Pistolita. También como mi nene es una. Pues obviamente. Pues también va armada con granadas. Esta granada quedó perfecta. No la pinté con spray. Por lo tanto. Solo la pinté con spray. La parte metálica. El resto no. Pues entonces. No se ha ido para nada la pintura. Como veis. Verde militar. Con la argollita esta. Esto negro. Es la típica granada. Que tiras y explota. Le quitas esto y explota. Pues esta es la granada. Y luego. Para finalizar con los props. Lleva esta granada. Que en teoría es cegadora. Y diréis. ¿Por qué es tan gigante? ¿Por qué es tan masiva? ¿Por qué es tan enorme? Es que he visto en fotos. En dibujos. Y todo. De mi nene. Que llevaba una bomba. Así. Súper extraña. No es realista. Obviamente. Me parece bien. Me gusta. Y bueno. Pues aquí está. Con todos los detallitos. Verde militar. También está un poco sucia. En negro. Por aquí. Por aquí. Y luego también. Tiene esta franja plateada. Y luego este punto rojo. Y diréis. ¿Por qué? No sé. Lo he visto en. En un dibujo de mi nene. Yo supongo que es para accionar. No lo sé. Dejadme en comentarios. Dejadme en comentarios que suponéis que es. Pero bueno. Gracias a mi amigo. Manu. Que bueno. Que me hace estas bestialidades. Estas cosas tan increíbles. Luego yo les doy el toque bonito. Y punto. Así que. Estos son los props. Luego hay otro. Que no sé si considerarlo tal cual prop. Yo diría que sí. Pero también se puede considerar ropa. ¡Tarán! Y diréis. Aquí. ¿Qué es eso? Esto. Es la cinta. Aquí. No. Aquí. Aquí. Esta es la cinta que va a la cabeza. Para unirla. Con el parche. Y diréis. ¿Por qué lo has hecho en dos piezas el parche? Mi nene. En cierto punto. Se queda tuerta. Este es el parche. Y luego pongo la cinta encima. ¡Tarán! Hice el parche aparte. Porque este parche ya estaba. Es de plástico. ¿Vale? Esto lo tenía yo de hace mucho tiempo. No me salía el parche bien. Me apretaba el ojo. Me molestaba. Entonces lo rehice. Fue coger un parche que ya tenía de plástico. De pirata básico. Que me gustaba la forma. Y bueno. Le cubrí con polipiel. Le pongo esto encima. Y queda como el parche de mi nene. Tal cual. Perfectísimo. Y por último. Por supuesto. No podía faltar. Mi maravillosa peluca. Hasta ahora yo creo que es la que mejor he estilizado. Porque la he estilizado con la técnica que ya uso actualmente. Y si no sabéis cuál es. En la i os dejo el tutorial de cómo estilizo yo las pelucas sin laca. Además sin laca. Es una cosa maravillosa. Como veis. El pelo largo. Suelto. El liso. Y luego todo el flequillazo que lleva con los pinchos. Aquí tenéis un pincho. Tenéis aquí otro atrás. Los mechones. El flequillo. Todo. 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 Esta peluca me encanta. Y ya con esta técnica me salen todas las pelucas como me da la gana. Como quiero. Como funcionan. Veis este mechón zaco aquí. No sé. Flequillazo a tope. Me hace una cabeza al principio. Pensaba que era muy masiva. Pero luego me lo probé y dije. Not bad. Así que nada. Esto es lo último que quería enseñaros del cosplay de mi nene. Su maravillosa peluca. Peluca además moradita. Preciosa. Pero bueno. Aquí está. Mi super peluca de mi nene. Y nada gente. Eso es todo. Ese es mi cosplay de mi nene. En el próximo vídeo veréis la presentación de este maravilloso cosplay. Pasaron muchas cosas. El vlog de Photoshoot. Creo que vais a flipar un poco. Mola demasiado. Cosas. Os va a gustar. Sé que el contenido que viene os va a gustar mucho. Así que nada. Disfrutadlo. Tanto como yo. Y pasé un poco de miedo. Bueno. Spoilers. A ver. Las lentillas. No tienen mayor misterio. Son moradas. No hay más. No hay más. Es que. Que voy a deciros. Las lentillas siempre hago review. Así que no es necesario enseñarlas ahora. Y si no las has visto. Mírate mis reviews de lentillas. Está aquí en la i. La review de lentillas. Y nada gente. Eso es todo. Ya os contaré. Ya os contaré. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Dadle me gusta. Compartidlo. Si lo veis necesario. Además también te puedes suscribir. A este maravilloso canal. Y darle a la campanita. Para que Youtube te avise. Cuando es un vídeo. Además. Abajo en la descripción. Tienes todos los links. En redes sociales. Para que me sigas donde quieras. La peluca de mi nene. Y yo nos vamos. Gente. Espero que os haya gustado. Que estéis bien. Y nos vemos. En un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!